Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, lleno de buena vibra, de buenos deseos, por supuesto. ¿Dónde está mi bolsita? Aquí está preparada para ti, lleno con solamente la buena vibra, la mejor, de la mejor calidad. Y va directamente hacia ti para que tu día desde ahorita vaya estando muchísimo mejor. Muchas gracias por darle click a este video. No sabes cuánto me alegro de verte. Siempre es un gusto tener este tipo de videos con personitas que les gusta este tipo de temas. Me encanta que tengamos este lugar seguro en donde platiquemos sobre nuestros gustos. La moda siempre ha sido un tema favorito mío desde siempre. Y el hecho de tener una comunidad con la cual compartir esto me alegra, no sabes cuál. Yo sé que a ti te gusta que compre en páginas nuevas para que probemos y te cuente mi experiencia. Ya nos hemos consolidado con algunas marcas, pero siempre es bueno probar cosas nuevas. Además de que esta marca, Cider, la tenía un antojo desde hace mucho tiempo porque me parece como que diferente e interesante su página en sí, web totalmente. Y también en la aplicación. Podemos ver que el estilo es algo diferente de lo cual estamos acostumbrados. Siento que algunas de las piezas llegan hasta ser emblemáticas de la página. Se dedican mucho al punto. Hay algunos estilos que se caracterizan de aquí. Y sí, como te digo, yo tenía muchísimas ganas de probar esta tienda y me contactaron. Me preguntaron si quería colaborar y muy contenta. Dije que por supuesto. Aquí tengo la bolsa. Como es la primera vez que probamos esta tienda, quise que fuera un poquito de sorpresa, unboxing. Pero voy a estar probando también las cositas después. Ah, te voy a estar compartiendo aquí mi código de descuento. Te invito a que lo utilices. Porque el rango de precios es bastante bueno y obviamente con un descuento extra es más que bienvenido. Estoy muy emocionada. Desde hace un buen tiempo llevo como que rasteando demasiado este paquete. Llegó bastante rápido. Antes de los 15 días. Eso es bueno. Aún así que ahorita que me llegó es temporada de diciembre. Todavía no es año nuevo. Seguramente tú lo vas a ver semanas después. Y pues ya sin más que agregar vamos a empezar con este unboxing. Primeras impresiones. Después nos probamos las cosas y pues ya. ¿Qué te parece si iniciamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Como vemos aquí en la bolsa de EasyCyder. Entonces sabremos sí o sí de dónde viene. Cuidando que no vaya a cortar nada. Ok, aquí lo primero que vemos. Voy a dejar esto abajo para que no hayan pasado video. Es esto de aquí que tuve la oportunidad de checar un poco la sección de accesorios. Y aunque no me llamó demasiado la atención lo que son aretes y así. Sí vi que tenían este cinturón. Que yo ya le tenía muchísimas ganas. Desde hace un tiempo vemos que estas las bolsitas de EasyCyder. Aquí tengo ya el cinturón. Y yo tengo uno plata de lunas que compré en AliExpress. Wow, desde el principio puedo notar que es de mucho mejor calidad que el que compré en AliExpress. Ah, y pensé que esto era como que la primera, la cintura, pero no. Este es el detalle, la parte de enfrente. Estos son soles. Ay, se siente pesadito, se siente muy bien. La cadena esta grande tiene un detalle biselado que hace que parezca que brilla mucho. Es esta misma, es pesadita, se siente muy muy bien. Y en la parte de aquí de la esquinita tenemos una luna y un sol. Es un eclipse. Estos de aquí solamente son los soles. La cadena al ser tan larga es ajustable y pues yo no, no, no tengo nada más que decir que me gustó. Como te dije desde un principio, lo primero que noté es de que pesa. Ya le tenía ganas desde hace mucho a un cinturón parecido a esto. Ok, empezamos fuerte. Tenemos aquí un vestidito que yo ya se lo había visto a otras chicas anteriormente. Y le tenía muchas ganas porque la verdad se ve muy bonito. Este sí lo compré de la sección de plus size. Porque hay algo que me di cuenta es de que no siempre están todas las tallas disponibles. Pero te dan una opción que se puede enviar después de cierta fecha. Y que ya en ese momento supongo que ya estará disponible de venta. No en todas las prendas si no hay en tu talla. Te dicen que simplemente no hay. Te dan esa opción. Y bueno, es este vestidito que vemos aquí. Ay, me encanta. Saider creo que se caracteriza mucho por este tipo de tela, de tejido. Trae como que un estilo, un aesthetic muy old money. No recuerda mucho a lo que vemos como en Chanel, Beaumont. Estas tiendas de high-end. Me gustó muchísimo, muchísimo este estilo. Y algo que no sabía porque pues nunca había probado la tienda. Es de que tiene Saider sus propias etiquetas. Y es una manzanita. Ay, me encanta. Me encanta demasiado. Y aquí vemos la talla. Te digo que este es el que pude encontrar al instante. Más parecía mi talla. La verdad a mí me hubiera gustado que fuera XL. No, una XL. Pero quién sabe. A lo mejor así me queda perfecto. Vemos que tiene un repuesto de botón por si se te llega a perder por cualquier accidente. La tela es pesadita. Se ve que estira por si quieres pedir una talla más chica y quieres que te quede más justo el cuerpo. Seguramente estirará. El cuello me gusta. También las manguitas se ven muy bien. Se siente precioso. De muy buena calidad. Las bolsas creo que son falsas. Sí, sí son falsas. Me encantó muchísimo. Seguramente se me va a ver bonito. Yo digo. Este, aplausos al público porque mi mamá está aquí. Vino a ver mi ropita nueva. Este, Dioli. Oli. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Verdad que está súper bonito? Está precioso. Está precioso. Está precioso de sí, mamá. Entonces, pues no sé. Hoy voy a salir con unos amigos y entonces puede ser que me lo ponga. Aunque está haciendo muchísimo frío. Yo siempre tengo las manos frías. Ok, voy a seguir con este de aquí. ¡Qué padre! Este lo pedí en L. Como te digo, yo ya no sé ni qué está pasando. Las tallas a veces son muy engañosas. No te guíes porque yo soy siempre tal y a tal. Con que veas las medidas y que diga que te quede. Está bien. Sea más grande, sea más chica. Este es de tela de punto. Me encanta demasiado. Este, yo siempre había querido un alguito con este cuello como de sailor. Como de escuela asiática. Mi mamá, por cierto, le gustan mucho las series de Corea. ¿Verdad que sí? Sí. Hace mucho que no veas ninguna. ¿Sí me va a quedar, verdad? Sí. Está precioso. Está precioso. Además de que, tip de mamá, el punto siempre a la hora de lavar se suelta el tejido tantito. Entonces, si te queda un poquito justo, este, ¿cuál es el tip, mamá? Que lo cuelguen así como, de aquí así para que se suelte. Lo tiendes de una cierta manera que tú veas que se está literalmente colgando. Así. Mira, por ejemplo, sería aquí. Si me llega a quedar muy justo. Y pues se va soltando. Si le quieres, le pones que es suave. Es suave. Suave. Tips de mamá. Y igual tiene su montón. Y también estos, pues te puedo decir que es de muy, muy buena calidad. El tejido se ve enseguida, ¿no? Que es muy, muy bueno. Pesa. Entonces, pues eso es sinónimo de que está muy bien hecho. ¿Qué es esto? Esto. Ah, ya me acordé. Esto de aquí. Yo últimamente ando muy que si valet horn. Esto significa que toda la onda de que parece que acabas de salir de valet está muy de moda. Y me di cuenta que los toreritos, sí se le llaman toreritos, se volvieron a poner de moda. Yo tuve uno gris cuando era la secundaria y me gustaba muchísimo. Obviamente lo usaba en, este, como con estas playeritas de tirantitos. Y pues ya ese era mi look. Entonces, aquí tengo este que, pues, sí me va a quedar. Obviamente, se ve pequeño porque entonces es corto. Nada más es para que con algo muy sencillo abajo, esto lo pongas como manga. Y pues sí. Pero pues puedo ver que de la espalda, que tiene buen tamaño. Que sí caben mis sombritos. Y se amarra de aquí muy bello, como si este fuera un listón. Y es resorte. Mira qué padre. Y se hace un moñito y ya. Ah, tiene las mangas estas como acampanaditas. Pero tampoco es mucha manga. En la parte de la orilla tiene como este estilo de lechuga. Y al final de cuentas, no es como que una tela lisa, completa. Podemos ver que se transparenta un poquito. Es un tipo de encaje. Y el patrón está simpático. Me gustó. Igual tiene su, este, manzanita aquí. Me encantó mucho ese detalle. Esta es en XL. Y pues ya, me gustó mucho. Y seguramente va a complementar mis outfits. Yo voy a sentir que voy al ballet. Aquí, ¿qué vamos a ver? Ah, este para complementar. Vi que habían unos pantalones. Y siempre caen bien pantalones nuevos. Y estos de aquí son así. Otra vez tenemos la manzanita. Que no, o sea, qué bonita está la manzanita. Aquí están los pantalones. Ah, yo pensaba en la página. Por un momento pensé que esta parte de aquí era una abertura. Pero no, solamente es el detalle del pantalón. Tiene este detalle otra vez como tipo lechuga. Y esta se siente que pues está bien. O sea, nada más que le tengo un poco de miedo que se me vaya a transparentar. Porque se ve un poquito delgada la tela. Pero no delgada de que mal hecho ni nada. Si no, delgada pues bien. O sea, respirable. Esto seguramente me va a gustar en verano. Utilizarlo en primavera. Y pues es este de cintura alta. Y creo que se me va a acoplar bonito al cuerpo. Un par de estos. Y me gustaron. La tela está algo brillosita. Pero tampoco algo que me disguste. ¡Uh! Este también son una de las cosas que no me dejé llevar solamente. Porque qué precioso. Sino también porque pensé en la funcionalidad. Porque sí tengo algunas prendas de mi guardarropa. Que son como que muy vistosas. Pero necesito a veces combinarlo con algo un poquito más. Pues bajito de tono. Algo más sencillo. Y este se ve de estas playeras. Bueno, blusas, camisas. Creo que ninguna estuvo bien dicha. Que este voy a utilizar demasiado. Cada vez que no sepa qué ponerme. Voy a agarrar una de estas. Y listo. Es en color café. Y es un tipo... Es que también es tejido. Es como suetercito. Estira bastante. Y a mí lo que me gustó fue el cuello. Esta parte de aquí. El escote. Me parece que es muy bonito. El escote cuadrado es uno de mis estilos favoritos. En las prendas. Y pues nada, está muy bonito. El color está básico para combinar con cualquier otra cosa. Este, pensaba pedirlo en blanco. Creo que había. Pero le tengo miedo a esos colores claros. Por aquello de que si lo voy a utilizar muy seguido. Que me da miedo ensuciarlo. Pues ya veremos cómo me queda. Siguiente. Estoy tratando de evitar el... ¡Ay! ¡Trae stickers! ¡Qué bonito! ¡Ay! Aquí dice buenas vibras. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta mucho! Esta marca, te digo que estéticamente está muy bonita. Está como que muy cuidada, muy pensada. Ah, si te decía que estoy dejando lo mejor para el final. No sé si... Yo creo que voy a mostrar esto. Este de aquí yo lo vi en Pinterest. Una chica que tenía un gorro igual, pero en otro color. Y yo dije, ¿dónde puedo encontrar eso? Y días después, parece que lo manifesté. Estaba checando la piscina de Cider para ver qué es lo que iba a escoger. ¡Me encanta mucho! Es en color azul. El que yo vi creo que era verde o lila. No me acuerdo muy bien. Pero, este... Pues nada. Lo encontré en azul. Creo que era el único color del estilo. Pero tiene ciertos detalles que lo hacen ver diferente. Como por ejemplo aquí. Tiene un poquito más de forma. También los pelitos son más largos. Y en sí, ay no sé. Es como tocar un peluchito. Me gustó demasiado. No sabes... Este... Se siente de muy buena calidad. Acerca del tamaño, yo tengo cabeza grandecita. Y me quedó bien. Buenas noticias. Tiene aquí la etiqueta de Cider. Todo muy bonito. Y como te decía, sí había de colores diferentes. Pero el pelito o era más pequeño. O, por ejemplo, esta parte de aquí se notaba que era como que más estructurado. No sé cómo bien explicarlo. Pero sí. No eran exactamente lo que estaba buscando. Y solamente había en azul. De la forma que yo quería. Y pues decidí irme por el azul. Me encantó. Es creo que de las cosas que más me emocionaba de este pedido. Y sí. Me lo voy a poner mucho. Qué bueno que llegó cuando está haciendo todavía muchísimo, muchísimo feo. Y ahora sí. No me lo voy a quitar. Al roso. Este... Voy a ver las últimas cositas. Son las últimas dos prendas. Pero juntas hacen el conjunto. Es el color lila. Y ¡urale! Bueno, ¿por dónde empezamos? Por los pantalones. ¡Uy! ¡Wow! Pesa de una manera importante. Todas las piezas de ropa pesan. Se sienten de muy buena calidad. Me sorprendieron mucho. A ver. Aquí tenemos el pantalón. ¡Wow! ¡Me encanta! Otra vez es este estilo como tipo Chanel o Balmain clásico. Pero pues con su toque modernito. Por el color es un lila. Es jaspeadito. Se llega a ver los detalles un poquito en blanco. Estas bolsitas son falsas. Desgraciadamente no tiene bolsas. Pero pues yo creo que también por el estilo. Si tuviera bolsa se deformaría un poco. Entonces yo creo que está bien. Este resortito está bastante ancho. Está muy bien para que te deforma. Y tiene estos detalles de aquí que lo hacen ver diferente en negro. Y me gustó mucho. Este seguramente ha de estar muy calientito. La pierna es ancha pero no demasiado. Como que me está dando muy buenas vibras. Me está pareciendo todo muy bonito. Aquí otra vez la etiqueta. Esta la pedí en Excel. Seguramente muy parecido. Vamos a encontrar este. De hecho hay un conjunto muy parecido a este. Que yo ya había escogido la parte de arriba del otro conjunto. Pero el del otro. Las líneas de aquí eran más delgadas. Y ahí fue donde me di cuenta que no era la pieza junta. Entonces para que te dé pase el dato. Pero el otro creo que también había falto. Pero lo que es esto de aquí era la misma tela. Es más corto de lo que pensaba. Pero ¿sabes qué? Que luego yo veo las cosas cortas. Yo digo. Eso va a ser que si el crop top me va a quedar aquí enseguida. Pero luego me doy cuenta que tengo el torso un poquito chiquito. Entonces no me queda tan corto como lo pensaba. Este puede ser que a lo mejor me quede como puré. Me gustó mucho también. ¿Qué más te puedo decir? Me encanta. También se siente muy calientito. Seguramente esto junto se va a ver precioso. Y pues ya es un conjunto que voy a ocupar ahorita. Me voy a apurar para que lo siga usando en el frío. Y ya en resumen. La calidad de esta tienda es muy muy buena. Es más de lo que pensaba. De lo que me imaginaba. Por ejemplo yo cuando vi el conjunto. El último este lila en la página. Pensaba que iba a ser más delgado. Y no. No, no lo es. Es muy muy gruesito. Me impresiona mucho. La calidad de la tienda. La verdad. Todo está muy bien. Todo con sus etiquetas. Súper bonito. Las costuras. Y pues ya. Espero que te haya gustado este video. Mis opiniones fueron muy positivas. Y no es como que yo haya dicho. Es que voy a ser muy positiva todo. Pero realmente me sorprendió. Es de las páginas que más me ha gustado. De toda la vida. Está muy muy buena la calidad. Pues ya yo creo que ya vamos a terminar. Y yo ya me voy pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir picándole el botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pica en la campanita que está hablando. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica. No te preocupes. Tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí. Todas las semanas con un nuevo video. Te quiero mucho. Besitos. Y ya. Déjame aquí abajo. ¿Cuál fue tu prenda favorita? Este. ¿Cómo lo combinarías? Y ya. Ya me tengo que ir. Porque este. Se va la luz. Porque aunque es temprano. Hace frío. Y la luz desaparece. Como a las 3 de la tarde. Yo me voy. Bye. ¿Qué hora es? No. Pues con razón. Ya se las cuatro. Ya nos vamos a comer. Bye. 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 Bye.